No contiene escenas de sexo o violencia. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie he de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, Padre. Saludamos a todos los que se unen por medio del canal Telemedellín a la celebración de la Eucaristía. Ofrecemos esta santa misa en acción de gracias por la vida de Ligia Molina en su cumpleaños, intención Flor Enid Enao, y por el eterno descanso de María Inés Montoya Sánchez, intención familia Zuleta Zapata, Rosa Jaramillo, intención Ofelia Jaramillo, y Efraín Tamayo Correa, intención su familia. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre en la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Para que celebremos dignamente esta Eucaristía, vamos a pedir perdón por nuestras faltas. En este viernes penitencial, viernes en el que sintiendo el dolor de nuestros pecados, nos acerquemos a la misericordia y al perdón de Dios. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, 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 ten misericordia de nosotros. Dios todopoderoso lleno de misericordia mira compasivo nuestras penas alivia el dolor de tus hijos y robustece su fe para que siempre confíen en tu paternal providencia por nuestro Señor Jesucristo tu hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis La serpiente era la más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente Podemos comer los frutos de los árboles del jardín pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios No coman de él ni lo toquen De lo contrario morirán La serpiente replicó a la mujer No, no morirán Es que Dios sabe que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia Así que tomó de su fruto y lo comió Luego se lo dio a su marido que también comió Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín Palabra de Dios Ya vamos Señor Dichoso el que está absuelto de su culpa Dichoso el que está absuelto de su culpa Dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le amputa el delito y en cuyo espíritu no hay engaño Dichoso el que está absuelto de su culpa Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Dichoso el que está absuelto de su culpa Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará Dichoso el que está absuelto de su culpa Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro pasó por Sidón camino del mar de Galilea atravesando la de Cápolis Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano Él apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá esto es ábrete y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor De forma sucesiva hemos venido meditando en el libro del Génesis en este caso el diálogo de la mujer con la serpiente nos muestra a nosotros las acciones del pecado en la voluntad y en el corazón humano vamos a mirar algunas de ellas primera acción el pecado es atrayente el diálogo que sostiene la mujer con la serpiente se está moviendo en un escenario y es en el árbol del cual el Señor había prohibido comer y al cual había prohibido hasta acercarse pregunta ¿qué hacía la mujer ahí? ya el pecado la había traído ya le había abierto una puerta a la acción del pecado en ella y también en el hombre muchas veces el pecado nos atrae porque nosotros le abrimos pequeñas puertas muchas veces el pecado nos domina porque nosotros nos dejamos arrastrar por él por ejemplo una persona que de hecho es infiel o que es débil para la infidelidad no le puede poner conversa a cualquier persona por ejemplo el esposo que sabe y que quiere ser fiel no le atienda conversas porque usted ya sabe que pronto esa muchacha lo quiere hacer caer o ese muchacho que la invita a salir que a un cafecito inocente usted sabe que el muchacho va por otra cosa por poner sólo un ejemplo el pecado atrae no le abramos puertas al pecado segunda acción el pecado engaña miren el juego de palabras que utilizó el relato la serpiente inició el diálogo engañando a la mujer con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol eso no se lo dijo Dios ya de entrada la estaba engañando con la información y aunque ella era consciente ese juego de palabras ya la estaba involucrando el pecado nos engaña tampoco nosotros vamos a escudarnos en el engaño del pecado para después hacer lo que hicieron ellos y es no reconocer no es que yo caí porque es que yo soy muy débil no es que yo caí porque es que yo soy así es que yo soy así de rabioso entonces comprendanme no realmente nosotros engañados por el pecado muchas veces si hemos cometido errores pero también Dios nos ha dotado de conciencia y de razón para saber que muchas de las cosas que hacemos si están mal hechas es como la persona que se monta un carro a conducir embriagado y después dicen no que pena es que me tomé unos traguitos de más por eso pisé la persona no usted sabía que eso está mal hecho por eso no nos dejemos engañar por el mal tercero el pecado se disfraza y se disfrazó con lo que efectivamente engañó a esta mujer primero la figura que utilizó el relato y es el de una serpiente la serpiente tiene esa capacidad de mimetizarse de disfrazarse entre los árboles para pasar desapercibida lo mismo hace el pecado y se disfrazó de la mejor manera mostrando una falsa imagen de Dios como si Dios fuera un Dios egoísta que le impide al hombre ser feliz por eso le dice a la mujer es que si ustedes comen serán como él como dioses lo que está haciendo Dios con ustedes es impedirles la felicidad y es tal vez la tesis principal del ateísmo la tesis principal de aquellos que quieren borrar a Dios mostrándolo como un falso Dios o como un Dios malo que no quiere que el hombre llegue a la plenitud de su existencia por eso cayó la mujer y Dios es todo lo contrario Dios se pone en el camino de nuestra historia para llevarnos a la plenitud y para conducirnos a la felicidad humanas y por último el pecado hace huir nosotros queridos hermanos somos muy valientes para pecar pero muy cobardes para reconocer que nos equivocamos por eso se escondieron y es la consecuencia del pecado en nosotros hacernos replegar escondernos en nosotros mismos ocultarnos por eso las personas muchas veces cometen pecados es en la noche como a oscuras que no los vea nadie así paso desapercibido el pecado nos hace huir de nosotros mismos y nos hace huir de Dios y nos hace huir de nosotros mismos porque el pecado anula lo que realmente somos nosotros seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios Dios no nos hizo para pecar Dios nos creó para estar al lado de Él y ser felices el pecado nos aleja de Dios porque efectivamente rompiendo la comunión con Dios es que el hombre encuentra el inicio de su propio fracaso queridos hermanos aunque el pecado actúa en nuestro corazón también actúa la gracia preguntémonos ¿quién tendrá hoy en mí la última palabra? Dios o el pecado Amén Haz de mí una ofrenda de adoración a ti escóqueme y úsame para lavarte a ti hoy solo quiero cantar para ti Señor para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor hoy solo quiero cantar para ti Señor para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor los dones que te presentamos confiados y haz que nuestras tristezas y amarguras lleguen a tener ante tus ojos el valor de un sacrificio verdadero por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tú eres el Dios vivo y verdadero el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo lleno cesar el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aquí está presente el señor él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo ricardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda recuerda a tus hijos maria inés montoya rosa jaramillo efraín tamayo y francisco javier montoya sánchez a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos lleno de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de Dios que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad ten piedad de mí de todos los demás cordero de Dios danos a todos paz cordero de Dios que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad ten piedad de mí de todos los demás cordero de Dios danos a todos paz este es jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden para la vida eterna amén yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí mi alma te alaba 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 porque sé que estás aquí oremos consolados y fortalecidos con la eucaristía te rogamos señor que podamos sobrellevar los dolores futuros y ayudar generosamente a los hermanos que viven en la angustia por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día gracias padre soberana del cielo señora virgen bella cual misica flor hoy tus hijos las opiniones expresadas en este programa son exclusivas de sus realizadores es un contenido publicitario y no representa la opinión de telemedellín vive más bienestar natural vive más